Buenos días, buenos días a todos, el secretario de Telemonicaciones y para la Sociedad de la Información, autoridades, compañeros y amigos, buenos días y muchas gracias por vuestra asistencia. La verdad es que para Telefónica la presentación de este informe sobre el avance de la Sociedad de la Información es siempre una garantía. Estamos ya ante la 16ª edición del informe y este hecho ya se ha convertido en todo un referente en el sector. Aquí, como sabéis, estamos recogiendo las tendencias más relevantes en todo lo relevante o en todo lo referente, perdón, a nuevas tecnologías. Y yo creo que hoy es un día importante porque vamos a compartir estos datos y estas reflexiones con todos vosotros. Estamos inmersos en un momento único, la dilución de la tecnología es vertiginosa. La revolución digital que estamos viviendo no se ha vivido nunca antes en la historia de la humanidad y trae consigo una transformación significativa en todos los ámbitos de la sociedad. Este nuevo mundo digital presenta numerosas oportunidades que se incrementan de manera exponencial para capturarlas. Es imprescindible unas infraestructuras de comunicación avanzadas de calidad excelente. Y por tanto, podemos decir que la conectividad es básica para, de alguna manera, capturar todo lo que está alrededor de este mundo digital. Y yo creo que podemos estar satisfechos de lo que hemos alcanzado en este frente en este país. Yo creo que hay que destacar el liderazgo de España en redes de generación frente al resto de países europeos. Estamos realmente liderando el desarrollo de la banda ancha. No hay ninguna compañía de telecomunicaciones en Europa que haya creado más infraestructura de banda ancha de alta velocidad que lo que ha hecho Telefónica, y concretamente Telefónica de España. Por eso esto permite que estemos a la cabeza europea del sector. En este momento en España hay más de 3 millones de hogares que ya cuentan con fibra óptica. Pero no solo estamos satisfechos por el despliegue de fibra óptica, en el cual, particularmente en Telefónica, tiene capacidad uno de cada dos hogares españoles de disponer de ellas, sino que también en 4G hemos avanzado de una forma importante durante este ejercicio. Hemos pasado de casi un 50% a más del 75%. Por eso podemos retener que 3 de cada 4 españoles ya dispone de servicios de 4G. Unido esto a nuestro liderazgo en dispositivos, somos el país que más consumo tiene de smartphone, de tabletas, y por tanto somos un país que adopta las tecnologías, y estamos superando aquí en cuanto también al uso de Internet, en cuanto a lo que podemos llamar internautas avanzados a países como el Reino Unido y Alemania. Todo esto hace que estos servicios, estas conectividades unidas a los dispositivos, hagan un uso intensivo de todo lo que podemos llamar el mundo digital. Como el año pasado ya habíamos avanzado, cada vez estamos viendo cómo en España la contratación de servicios de telecomunicación se hace a través de paquetes integrados, de paquetes convergentes. Y en esto también somos pioneros en el seno Europa y particularmente como ustedes saben Telefónica de España. Podemos decir que ya el 70% de los paquetes que se contratan en España incluyen servicios de vídeo. Esto a su vez también ha hecho que cada vez tengamos que trabajar más en contenidos, más y más en contenidos. También puedo decir que el uso de contenidos se ha incrementado en un 370% en cuanto al contenidos a la carta. Un aspecto importante que recogemos en el informe es todo lo que está alrededor de la seguridad. La seguridad y los datos en particular. De alguna manera y cada vez de una forma más progresiva, los clientes reclaman esa capacidad para controlar sus datos. Concretamente un 85% reclaman este particular. Y además esto toma una relevancia y una importancia cada vez mayor porque estamos ante un momento de digitalización de nuestras vidas. Es difícil diferenciar lo que es nuestra vida, nuestra vida habitual. Podemos llamar la vida física por la vía digital y por tanto cada vez más vamos a vivir lo que llamamos una vida online, una vida en la cual directamente estaremos accesibles el 100% de nuestro tiempo. Esto es una realidad de gran calado y por tanto la privacidad y la seguridad toman un factor cada vez muchísimo más relevante. Por tanto en este entorno tenemos que empujar más por valores como servir al cliente, ganarse su confianza, tener un producto que sea honesto y ante todo esa conectividad, esa conexión, esa vida digital sea segura. Y por tanto esos son valores que tenemos que afianzar dentro de este mundo digital. Nosotros en Telefónica tenemos el fuerte compromiso por garantizar esta seguridad y por hacer que la experiencia en Internet sea abierta pero segura y transparente. Y por eso queremos preservar la privacidad de todos nuestros usuarios. Incluso queremos llegar a devolverles y proporcionarles el control de esos datos. Estamos absolutamente convencidos que la evolución siguiente será lo que llamamos la neutralidad digital. La neutralidad digital quedará una mayor confianza como decíamos a los usuarios y por tanto esto obligará a que los sistemas operativos estén abiertos, las plataformas digitales móviles también sean abiertas y por tanto fomentemos una agenda que sea totalmente digital y totalmente abierta. En este contexto cabe mencionar que lo lógico y la evolución siguiente que tenemos es la creación de un mercado digital único en Europa. Esta iniciativa será un impulso adicional de economía digital en una región concretamente de Europa e impulsará la confianza digital de todos los ciudadanos en un entorno que incentive la inversión y la innovación. Y por un lado esta iniciativa tiene que proteger los datos personales con independencia de la nacionalidad a lugar de residencia y por otro lado dar acceso a empresas, ciudadanos, europeos o a los servicios online bajo condiciones de justa competencia. En el informe también disponemos las tendencias incipientes como el futuro cercano que cambiará el mundo todo lo que está alrededor de la internet de las cosas o lo que llamamos la internet industrial con su capacidad para transformar cualquier sector de la economía y sin duda viviremos en siguientes informes viviremos como evolucionar de una forma también disponible a todo este tipo de servicios. También vamos a encontrar en el informe aspectos como la realidad aumentada o virtual que van a significar también avances importantes en los próximos años. Yo creo que el futuro ya está aquí y queremos seguir avanzando para crear un entorno que favorezca la inversión, el despliegue de nuevas redes y la innovación. Y de esa manera solo podemos afrontar el éxito de lo que llamamos esta nueva economía digital. Finalmente quería manifestar el agradecimiento a todos los profesionales que han participado y han contribuido en la realización de este informe y a todos los representantes de las distintas comunidades autónomas que también han participado en ello. Nada más, muchísimas gracias y cedo la palabra a don Emilio que les va a identificar, les va a exponer con más datos todo lo que les recoge el informe.